Estrellas Truchas Así es, un grupo de amigos que iniciaron conmigo esta tarea Néstor Delepiane y Rodolfo Di Polina, les mando un gran abrazo Ahora estoy con otro muchacho, Luis Dino Pudimos escuchar los muñecos, como ves acá Y yo hice la primera fotonovela, Abandonarte De amor y abandono, duró cuatro capítulos nomás Y es la historia cuando el magado Pechus entra al gigante Y quiere congelar a una trinchada, no soporta el calor que hace Y bueno, aparece Canayamán y se los voy a derretir Y ahí abandonan, le piden perdón y se van, como de costumbre Bueno, ¿cómo es el tema este del clásico? ¿Cómo fue esta? Bueno, esta es una historieta que fue muy festejada Porque hice un clásico de barrio De los Pechifrescus y Rubén y Emilio Contra la gente de Canayamán Y por supuesto estaba el hincha Galito de Central, que es infaltable Calió ya en el aguante varias veces Varias veces, ya lo conocen todos Y en un tiro, Pechifec se escapa solo, se la tira por arriba A que se transforme en Canayamán Pero para no ser trampa, como es derecho No puedo hacer nada Pero, ¿quién se metió? El Turco Speed y también sacó el gol ¿Qué es el famoso hincha de Central, que sacó una pelota sobre la línea? El hincha de Central, que sacó el gol sobre la línea ¿Solo también lo partido? Lo ganamos nosotros, por supuesto Y, ¡ojo! Yo fui Invarcial Y, ¡ojo! Y, ¡ojo! Y, ¡ojo! Y, ¡ojo! Y, ¡ojo!